Saludos mi gente, para el Joseph Fonseca, y los quiero invitar a seguir la página Bebo Tropical, la única página dedicada 100% a la música tropical. Los miércoles tenemos el top 10 en Instagram, Bebo Tropical en Instagram, así que mira, te enteras de lo que está pasando con tu artista favorito. ¡Ay, party! Te lo dice Joseph Fonseca. ¡Ay, Bebo Tropical! ¡Llévalo! Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegaran. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, vuelve la paranda, tiempo está de reyes, todo el mundo canta. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va. Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Vengo del olivo, vengo del olivo, vengo del olivo y voy pa'l olivar. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va.